Con 1.100 alumnos en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se inauguró el programa de formación inicial docente para los jóvenes egresados del bachillerato en ciencias y letras con orientación en educación. Danilo López Pérez, director de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la USAC, informó que además recibieron a 40 alumnas graduadas en educación para el hogar, quienes cursarán la especialidad de productividad y desarrollo. Pues para la carrera, nosotros tenemos entendido que en educación para el hogar solo se graduaron 54 estudiantes. Por esta situación de que no había mucha información, algunos estudiantes fueron a otras carreras. Por ejemplo, acá vinieron dos alumnas para física y matemáticas, dos alumnas para el profesor de lengua y literatura y otras para económico-contable. Acá vinieron 40, o sea que hay 14 alumnas que seguramente siguieron otras carreras dentro de la Universidad de San Carlos. Agregó que fue habilitado el profesorado en educación bilingüe intercultural, pero únicamente se inscribió un alumno, por lo que este será impartido en Zacatepeque. El resto de estudiantes de los 3.500 que cumplieron con los requisitos para ingresar a la Casa de Estudios Superiores serán atendidos en las 75 sedes de la USAC en todo el país. Para DCATV informó Carlos Alonso.